Este lunes los diputados federales por Zacatecas y el mandatario estatal mantuvieron una reunión para establecer el plan de acción mediante el cual buscarán incrementar el presupuesto que la federación enviará a Zacatecas para el 2018 pues en el proyecto de presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que contempla un incremento de 113 mil millones de pesos para ejercer 5 billones de pesos aproximadamente durante el año también se prevé una disminución de 0.9% en el monto que se destina a los estados Primero déjeme decirle que estamos haciendo todavía un análisis detallado, exhaustivo del presupuesto del proyecto de presupuesto, es necesario decirlo así, del proyecto de presupuesto Vienen algunos rubros efectivamente disminuidos, ya se ha dado cuenta de ello pero me parece que en términos generales no estamos por debajo de hace un año Es lo que ahorita todavía estamos viendo porque luego hay algunos detalles que estamos revisando Lo que quiero decirles es que el próximo lunes estaremos platicando con el señor gobernador Alejandro Tello para ver de qué forma sumamos esfuerzos, estrategia para poder superar que es el reto de cada año normalmente, superar el presupuesto de este año Los sectores más afectados con el recorte previsto en el presupuesto federal son seguridad, campo y salud por lo que el diputado federal aseveró que será uno de los puntos principales que se estarán debatiendo al interior del Congreso pues tienen hasta el 15 de noviembre para votar el proyecto El campo, el tema de salud si no mal recuerdo, el tema del agua, del agua y medio ambiente pero estamos todavía ahorita haciendo alguna revisión que espero que en los próximos días podamos darle buenas noticias a los zacatecanos Usted sabe que es hasta el 15 de noviembre Entonces estaremos nosotros a partir de hoy y el lunes que estaremos hablando con el gobernador pues viendo los caminos, las puertas, las posibilidades que tenemos de manera conjunta Con imágenes de Iván Barraza, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa Ahí está por supuesto y que esas mesas trabajen justamente pues para traer más recurso a nuestra entidad Vamos a ir a la pausa comercial